Me gusta oír los cueros sonando en mi barrio Es que me gusta oír los cueros sonando en mi barrio Gente alegre se me trajo, gente alegre vacilando Gente alegre se me trajo, gente alegre se me trajo Con el golpe en el tambor Esta es la última rumba Esta es la última rumba Yo me fui para el parque en Bújate una rumba Anduve en todo el parque y no hice una tumba Esta es la última rumba Esta es la última rumba Yo me fui para la playa en busca de una rumba Anduve en toda la playa y yo no fui ni una tumba Esta es la última rumba Esta es la última rumba Canta por si te da la gana Canta por si te da la gana Esta es la última rumba Canta por si te da la gana Canta por si te da la gana Esta es la última rumba Esta es la última rumba Y no muero hoy me muero mañana Esta es la última rumba Esta es la última rumba Canta por si te da la gana 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 Esta es la última rumba Esta es la última rumba La última rumba La última rumba La última rumba Quiero gozar La última rumba Esta es la cosa La última rumba Vas a besar La última rumba Esta es la cosa La última rumba Vas hermosa La última rumba Te alegre con más tiempo Peli-peli-peli-pela Beli, 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 vela Beli, 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 vela Beli, 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 vela ¡Gracias! Música Música Música